Marí, ¿cómo estamos con el tema necesidades? ¿Cómo estamos con la copa de leche? ¿Llegamos bien? En la copa de leche tenemos un aumento de chicos impresionantes. Yo creo que en los últimos años siempre vine diciendo entre 50 y 55. Bueno, hicimos el relevamiento de las asistencias a la copa de leche. Son 72 chicos los que están yendo a tomar la leche. Muchos chicos grandes, que es notorio ya desde los últimos años, que se acercan, ya estando en segundo, tercer año de la secundaria, están yendo a tomar la leche. Y nosotros con la leche, el cacao, azúcar, estamos llegando bien y a veces justo, pero bien. La necesidad más grande a veces es la merienda, la comida. Tenemos panaderías que nos dan los bizcochos del día anterior, o las facturas, o el pan, que nosotros cortamos y hacemos con dulce. Tenemos algunas industrias lácteas que nos dan el dulce de leche. Pero bueno, eso se hace siempre más difícil, masitas dulces, que a veces tenemos donaciones de masitas dulces y vamos alternando masitas dulces con pan y dulce, masitas saladas y masitas dulces, bizcochos que vamos calentando, facturas. Con la leche se está llegando bien. Pero bueno, no empezó el frío. Tenemos que calcularle, de esos 72 chicos, la mayoría se toman dos tazas por sentadita. Y hay chicos, los últimos que vienen a las 6 de la tarde, que algunos son los que salen de la primaria, otros son los que están saliendo de la escuela técnica o de alguna actividad extraescolar a esa hora, ya se toman tres o cuatro. Porque ya sería casi la cena también para ellos, ¿no? Hay chicos que es notable, se toman cuatro tazas de leche, más el bizcocho, lo que fuere para acompañar la leche. Así que estamos hablando de unos cuantos litros más que se va a estar necesitando. Sí, sí, son de dos a dos paga y medio por tarde de leche. Arrancamos preparando cuando llegamos los 10 litros y después vamos agregando, pero cuando nos dimos cuenta, sí se fueron entre 20 y 25 litros de leche por tarde. ¿Se juntó algo para el jueves santo, para esa fecha, ese fin de semana? Sí, el jueves santo se juntó mucha mercadería, lo que nos da una tranquilidad de los bolsones, que si bien ahora los estuvimos, hubo que reducirlos porque la cantidad de alimentos no era la suficiente, y bueno, se fue balbando un poco el ingreso que tiene cada familia. Sabemos que las asignaciones estuvieron aumentando, todas esas ayudas sociales que hay tuvieron un aumento, entonces los estuvimos dejando para las familias numerosas, donde hay abuelos que no tienen más que las jubilaciones, se hizo un relevamiento de datos y bueno, pudimos reducir algunos bolsones, lo que nos permite con estos ingresos de alimentos, reforzar un poquito los bolsones que estamos entregando. Pero el tema de mercadería es todos los meses necesario, porque aparte de los bolsones fijos que tenemos, siempre hay necesidades que van surgiendo semana a semana, que las atienden al día, los días de atención del ropero ahí en la parroquia. Tenemos ahora, ¿cuándo es el próximo tercer fin de semana? Vamos a recordarlo. Sí, cada tercer fin de semana otra vez se optó por que sean las donaciones de alimento, que eso también ayuda, porque la gente ya se acostumbró, entre sábado y domingo, en todas las misas, se junta a veces, no te digo que cubrimos los 15 o 20 bolsones que armamos por mes, pero es para asegurarnos dos o tres artículos para cada bolsón. Así que el tercer fin... Es el fin de semana que viene, me parece, ¿no? Sí, el otro. Sí, sí, sí. Tenemos San Expedito, también una misa grande, que por ahí la gente también podemos aprovechar. A que lleva el alimento, así que ya son dos veces al mes que nosotros sabemos que algo ingresan, más las donaciones de gente que tiene por costumbre llevar, hay comercios que todos los meses nos llaman y nos dan alimentos, pago de leche, pago de arroz, pago de fideos, y bueno, eso nos da la tranquilidad de que se va juntando, pero con el alimento en los precederos a veces con lo que más se reniega, porque bueno, sabemos que hoy un paquete de fideos está arriba de los mil pesos y cuesta un kilo de azúcar, es mil pesos, y le cuesta a todo el mundo. Aparte, como decimos, un paquete de fideos, pero tenés que acompañarlo con algo. Sí, 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 hay que ponerle la caja de tomate. La mínima salsa tenés que tener. Sí, sí, sí. Y a veces, bueno, priorizamos lo más urgente, que es la hierba, azúcar y aceite, pero a veces un mes ponemos hierba y azúcar, al mes siguiente ponemos el aceite, porque a veces cuando ese producto no entra, el comprarlo implica un gasto grande, y bueno, como decimos siempre, nosotros no tenemos cuota societaria, nos manejamos con donaciones, padrinos y las tarjetas por fallecimientos que se hacen cada vez que la gente los solicita, así que es nuestro ingreso. Y bueno, ahora ya se está arrancando a nivel nacional con el tema de ir preparándonos y formándonos para la campaña del sobre que se hace todos los años, pero sabemos que va a ser un año crítico, ya se está hablando de que va a haber poco material para difundir la campaña, para realizar la campaña, nos van a permitir hacerlas con sobres de otros años, porque todo es gasto y no estás recibiendo el ingreso que se estaba recibiendo a nivel nacional, porque nacional ayuda muchas veces a las diocesanas, pero tampoco los reclamos que hacen las diocesanas a veces pueden ser cubiertos por nacional, porque se está haciendo muy difícil, así que a los ponchazos, y bueno, como se pueda, con la buena voluntad, que yo digo que San Carlos siempre es peligroso, porque cada vez que tenemos necesidades hacemos el pedido y lo solucionamos al problema, pero bueno, no tenemos que cerrarnos en nuestra casa, es ver la realidad ajena y a veces también es colaborar con otras cáritas, cuando nos sobra ropa, que la ropa es lo que más está entrando, y bueno, nos solidarizamos con las cáritas vecinas, Arocena, Coronda, Hesler, perdón, Matilde, que es con las que más siempre nos estamos ayudando. Gracias.